Hola, mi nombre es Juan Ángel Upequi y me encuentro en el municipio de Sabaneta, en el Colegio de Gimnasio de los Alcázares. Y hoy voy a entrevistar a Sebastián Zurita, el encargado del after school o después de clase. ¿Nos puedes contar más sobre el after school? Claro que sí, el after school es un programa que tiene como iniciativa fomentar los talentos, los gustos y los intereses de nuestros estudiantes. Además que potenciamos todos los talentos que ellos tienen y generamos hábitos a la vez que participamos. Tenemos cursos deportivos, culturales y también de música en donde cada uno de los niños puede desarrollar todo su talento y todas sus emociones. Ya entrando en el espacio del fútbol, ¿nos puedes contar por qué es importante para nuestros estudiantes hacer este deporte y entrar en este espacio futbolero? Claro que sí, Juancho. Pues mira, el tema del fútbol genera disciplina, genera una constancia en nuestros estudiantes y hemos visto cómo hemos ido evolucionando año tras año. Entonces ya no solamente participamos en eventos locales, sino que también lo hacemos en eventos internacionales. Este año vamos a participar en las diferentes categorías en torneos llamados Mora Soccer, hacemos un torneo que se llama Alcázares Esporlí, también participamos en un torneo que se llama Goal Kids y así hacemos que todos nuestros estudiantes estén siempre participando de la mejor manera en el deporte de fútbol para generar esa disciplina. Además que también este año tendremos nuestra edición número 35 de la Copa Internacional Alcázares, en la cual tendremos estudiantes de Perú, estudiantes de Centroamérica, estudiantes de Ecuador y de Venezuela y todos son bienvenidos a venir a ver nuestra Copa también. Gracias, Zurita, por compartirnos este espacio. ¿Y le puedes hacer una invitación a la gente para que nos pueda acompañar? Claro que sí. Te cuento que todos los fines de semana estamos participando en varios torneos, como les mencionaba, a nivel local. Tanto en torneos en Itagüí, torneos en el Club Campestre y todos son bienvenidos para que nos acompañen. Primero en nuestro colegio a mirar toda la diversidad deportiva que tenemos y cultural y también para que nos acompañen apoyando a nuestros equipos de Alcázares. Recuerden, mi nombre es Juan Ángelo Pegui. Aquí te ves.